Y bruuu Haciéndolo lindo, haciéndolo bien, ¿sabes? Haciéndolo cruel como debe de ser Ey, me chingué la voz cantando lo que no era Pilar mano, eso te afecta la carrera Ey, me chupa un huevo una carrera Raperitos de madera, de madera Tengo una perla que me monta y mueve su cadera Sabes que tengo lo equisito, la métrica buena Yo no quiero saber ya nada lo que pasa afuera Lo que pasa afuera, es problema afuera Que lo que suena me igual a la zona entera Candela por mi lado con mi tumbao siempre en la acera Soy calmado pero espera Ningún infante me supera perra Y sigo con la misma mentalidad cuando joven Y yo no ando jodiendo a nadie y a mi nadie me jode Es probable que me roben si soy demasiado noble Pobre, pobre diablo con la mente pobre Yo no soy de esos farsantes Me sofoca una malilla, me transformo por instantes Trata que me siga y que prosiga con lo suyo Porque a mi no me han tirado Que dicen peguen el orgullo Vato, el trato es así Acá recibes lo que das Acá no recibes de más Podré llegar muy lejos Solo dame cuerda Podré olvidar mi nombre Pero jamás una deuda Me hago el loco Pero loco Yo sé quién, sé quién es real Y quién es feca Mira tonto No te metas Que mente cuerda y clara Nada se confía Yo no tengo amigos Pero sí que me sobran Las compañías Sí, ey Acabando mal empezando es raperos Metiendo otros asuntos Se caen por andar de vergueros Brother, sé sincero No has logrado salir del ghetto No vendes mucho Tu moda se va por el agujero Se ceba todo Ni modo Ya tuve a cuantos quise como quise Y a los quince fue a mi mono La vida es breve y muy completa sobre todo Tú eres muy bueno O acá muerdes el lodo Los tiempos son distintos Aquí ya nada es igual Hoy no te das un tiro Sin que te amenacen de matar Que yo soy no sé quién Que conozco a no sé quién Que sé no sé qué Ey Soy duro de entender Yo no me conformo Siempre respondo Nunca me escondo Tampoco me asorrilla Así es que vivo acá en la orilla Puesto pa' lo que toque Tengo el toque papi El que quiere brilla Y yo Me chingué la voz cantando Lo que no era Feel hermano Eso te afecta la carrera Me chupo un huevo Una carrera Raperitos de madera Va, 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 va Va, va, va Vercho 2M mal situados rec Así que lo pa' El otro Yo no sé voy a tener en vigor Gracias.